En la caja de comentarios voy a dejar un link de una de las cosas que sí me sacan de onda. La nota dice que tenían secuestrado a un niño y que lo iban prácticamente a destazarlo para vender los órganos, tráfico de órganos. En los comentarios unos dicen que sí, otros dicen que no, que las condiciones no se dan. O sea, algo polémico, pero la cuestión es que el tráfico de órganos es algo que se hace a diario en este mundo. Y a este tipo lo agarraron prácticamente con las manos en la masa, tiene al niño amarrado ahí. No creo que sea una actuación. Ya tenían hasta el hoyo donde lo iban a enterrar. A los que tenemos hijos, bueno, al menos a mí me recuerdan mis hijos, mis sobrinos, qué sé yo. Y ver una clase de mierda como estos hijos de puta que tienen el valor de destazar a un niño así. En este caso, que lo han agarrado con las manos en la masa, ese hijo de puta deberían quemarlo vivo, ese hijo de puta. Y que no se meta ningún derecho humano para abogar por esta clase de hijos de la gran puta, maldito basura. A mí me disculpan, pero ¿cómo me expreso de esos hijos de puta que se lo merecen? Yo no puedo darle respeto a un hijo de puta que haga una mierda tan despreciable en cualquier área. ¿Cómo lo tienen como viendo caricaturas? ¿Qué hace yo? Le estaban dando alguna clase de paja como para que el niño no estuviera, no estuviera llorando ni gritando. O sea, qué mierda, qué mierda. Puta, este video sí me ha amputado, me ha amputado a verlo, men, y me ha amputado a ver esa clase de malditos, men. Y que yo no sé cómo tienen el valor a esos hijos de la gran puta, men. Y como dije, en este caso, lo han agarrado con las manos en la masa, esos hijos de puta deberían quemarlos vivos. Deberían de... Es que no, men, la onda no es así, men. Y deberían investigar para quién, si lo iban a... Si iban a atacarle órganos al niño, a quién se los iba a vender. Porque la culpa de que pase esto no es de la gente pobre. Es de esos hijos de la gran puta de la clase alta. O creen que alguien que está muriéndose de hambre, tiene el dinero, tiene decenas, decenas de miles de dólares para pagar. Para pagar un hígado, un riñón, un pulmón o lo que sea. No, pero todo mundo quiere tener dinero. Cuando es alguien que tiene dinero, ¡Ay, es don fulano de tal! Para mí, todo hijueputa, tenga o no tenga dinero, vale la misma mierda. Pero como nos han enseñado de que, ¡Ay, que si sos don fulano de tal! Si tenés... Entonces sí, sí valés. Y tienen que valer. Esos tienen... O sea, ¡Coma mierda! Tal vez me estoy saliendo del tema, pero... Pero la gente, men, puta, la mayoría de gente está apendejada con esa mierda, men. Pero bien. Espero que quemen vivo esos hijos de la gran puta, men. Basura. Y no porque, o sea, no porque me deleite o que yo... No, yo no le deseo la muerte a ningún hijueputa, pero un hijueputa que es capaz de joder, destazar a un niño solo por dinero. O sea, que coma mierda un hijueputa que no me gusta ni me alegraría con su muerte. Pero deberían quemarlo vivo ese hijueputa por mierda.